Aquí pensando en tu beso Diablo, qué rico He comido con otra Pero no es lo mismo Dime qué tú quieres Te solicito El panty pa'l lado Pa' entonces escuchar tu gris Sigo soñando despierto Aunque todo está muerto Me tocó perderte Y me va a tener que verte ir Quiero tenerte un momento Y que pase lento Que por fin sea mía Y no tener que fingir Sigo soñando despierto Aunque todo está muerto Me tocó perderte Y me va a tener que verte ir Quiero tenerte un momento Y que pase lento Que por fin sea mía Y no tener que fingir Sigo soñando pero siempre contigo Mi cama es el testigo Mi cama es el testigo De la noche solia Y de la que te daba castigo A donde vayas te sigo Pero no te consigo Te traté de olvidar Pero me paso pensando en tu beso Diablo, qué rico He comido con otra Pero no es lo mismo Dime que tú quieres Te solicito El panty para el lado Pa' entonces escuchar tu gris Sigo soñando despierto Aunque todo está muerto Me tocó perderte Y me va a tener que verte ir Quiero tenerte un momento Y que pase lento Que por fin sea mía Y no tener que fingir Sigo soñando despierto Aunque todo está muerto Me tocó perderte Y me va a tener que verte ir Quiero tenerte un momento Y que pase lento Aunque por fin sea mía Y no tener que fingir Sigo soñando despierto Donza, donza Yeah, yeah Yeah, yeah Hey Háblalemelo Dime a la niave Dime a la niave StoaI Yeah Gracias por ver el video.